La otra noche te soñé y a las claritas del día vi que el sueño era mentira que fue la vez de mi alma Mi boca dijo tu nombre y ya no estaba cuando vi que yo no estaba Y en la caña del recuerdo, en la caña del recuerdo, sabía que me paraba La otra noche te soñé y a las claritas del día vi que el sueño era mentira que fue la vez de mi alma Mi boca dijo tu nombre y ya no estaba cuando vi que yo no estaba Y en la caña del recuerdo, en la caña del recuerdo, sabía que me paraba La otra noche te soñé y a las claritas del recuerdo, sabía que me paraba